Han pasado 184 días desde que asesinaron a un presentador icónico de la TV ecuatoriana, en la avenida Juan Tanca Marengo, en Guayaquil, a las 7 y 40 am. Esta investigación sigue con más preguntas que respuestas. Luego de meses de seguimiento sobre el asesinato del presentador, el fiscal encargado del caso accedió a conversar con este medio y entregar el expediente fiscal para revelar las investigaciones sobre el asesinato de Ruales. Este es un nuevo informe de La Posta. ¿Quién ordenó matar a Efraín Ruales? Primera entrega. ¿Qué sospechas tiene? Daniel Sánchez. Fuerte. Esas son las declaraciones del fiscal Víctor González en el caso de Efraín Ruales. Aunque estas son las primeras explicaciones que él brinda, este proceso ha pasado meses en instrucción fiscal, es decir, en investigación. Pero como la fiscalía llega a una conclusión tan controversial, aquí te digerimos todo. Recapitulemos los hechos y comencemos por el principio para saber cómo el fiscal determina eso. El 27 de enero de 2021 pasó esto. Un impacto de bala terminó con la vida de Ruales. ¿Quiénes estaban en el carro? ¿Quién disparó? ¿Dónde botaron el arma? ¿Cuánto costó? ¿Y cómo recibieron la orden? Estos son los implicados. Choclo, Casquete, Alvarito. Pero no. Aquí vamos a mostrar quiénes son realmente. Primero, él es Casquete. Alexis Paul Casquete Villamar, de 19 años. Guayaquileño. Este sujeto era el que esperaba a Efraín Ruales a la hora que entraba y salía del gimnasio. Además, él manejaba el auto que rebasó a Ruales para luego dispararlo. ¿De dónde él sacó el carro? Sí, era un gran vitara azul con placas adulteradas de Manaví. El auto fue entregado una semana antes del asesinato por otro individuo llamado alias El Cojo Peluca, miembro de una banda que se dedica al robo de autos en todo el país. Además, fue uno de los primeros capturados. Luego de cometer el asesinato, acudió una gasolinera Primax en Guayaquil. Las cámaras de seguridad ayudan a rastrear sus movimientos. Lo detuvieron el 6 de febrero a las 12 y 43. Casquete fue la piedra angular de la investigación. En su versión libre y voluntaria, además de reconocer todo el hecho, delató a todos los demás miembros. La orden vino de adentro mismo de la penitenciaría de alias El Choclo, quien es de la banda de los lagartos, me contactó por Telegram. ¿Cuál es la persona que realizó los disparos en contra de Efraín? Alias Alvarito. El arma fue botada en la perimetral antes del segundo puente. Quien la botó fue el alias Ñorqui. Luego el carro quedó guardado en el suburbio. ¿Conoce los motivos por los cuales atentaron contra la vida de Efraín? Lo único que yo supe es que dice que era un contrato del gobierno. Dos personajes que se mencionaron, Alvarito y Ñorqui. ¿Quiénes son? Segundo, él es Alvarito. Alvarado Bolívar Cagua Andrade, de 19 años. Guayaquileño. Este personaje fue el que disparó a Ruales con un arma de fuego de 9 milímetros que fue botada en un brazo del estero salado, sector Isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. Él, ¿de dónde se sacó el arma? Se le entregó Marcelo el 20 de enero de 2021, tres días antes de darle seguimiento a Efraín. Marcelo aún se desconoce quién es, pero fue quien lo contactó. ¿Y cuánto le pagaron? Un día antes del asesinato, 70% de la paga. El monto total era 5 mil dólares. Después de cometer el asesinato, él dice que Casquete lo dejó en su casa en el sur. Y esa misma noche alquiló un taxi para irse a Esmeraldas después de recibir su paga. El 3 de marzo a los 8 y 33 capturaron a Alvarito. En su versión libre y voluntaria involucró a los demás miembros de la misma banda, Los Lagartos. Y detalló cómo fue el asesinato. Donde Casquete y yo vimos que no había agentes donde fuimos a hacer el hecho. Solo íbamos yo y Casquete. Yo disparé. La misión era solo hacerle asustar. Pintar el carro. El saldo de la plata que faltaba me entregaron esa noche. Me lo entregó Marcelo, quien me contrató, con su mujer. ¿Cuántos disparos realizó en contra del vehículo de Efraín Ruález? Tres disparos. Si dijo que era para asustarlo, ¿cuál fue la reacción de Marcelo al asesinarlo? Él nos encamó notas, me dijo que nos había mandado a hacer algo e hicimos lo contrario. Se puso bravo y nos insultó. ¿Con quién más usted hablaba? Hablaba con la Penny de Guayaquil, con un pana que era conocido de Marcelo. A ese pana le conozco como Fiso. Tercero. Él es ñorqui. Jaime Ariel Uquillas Cruz, de 17 años. Ecuatoriano y guayaquileño. Este individuo fue el encargado de botar el arma con la que disparó su amigo Alvarito. El arma ya fue encontrada en las profundidades del estero salado por el guiro. Él se identifica por ese nombre, pero un informe pericial de antropología forense determina que había suplantado la identidad de un familiar y es menor de edad y no está inscrito en el registro civil. La versión libre y voluntaria de ñorqui es de carácter reservado por tratarse de un menor de edad. Lo detuvieron el 5 de marzo a las 6 y 23 pm. Ya dejó la prisión de menores y regresó a su casa con custodia policial permanente. Cuarto. Él es veloz. Jorman Steven Salguero, de 21 años, guayaquileño. Este sujeto fue el cerebro de toda la operación. Dirigió y planificó el asesinato de Ruales. Quien lo contactó recibió una llamada desde prisión y comenzó a ejecutar el robo del auto. Llegó de Italia el 5 de diciembre de 2020 y junto a él vivía su esposa, quien estaba embarazada, y Alexis Alex Casquete, en Valdivia Sur. Posterior al asesinato, allanaron su casa. Él dijo desconocer totalmente sobre los hechos y lanzó la pelota alias Casquete, que él solo le estaba ayudando porque tenía problemas económicos. En primera instancia, en su versión libre y voluntaria, negó conocer rotundamente de lo que le hablaban. El 15 de junio a las 11.33 fue capturado. Al allanar la casa encontraron dinero en el tumbado, cual no me pertenece y tres teléfonos tampoco. Yo lo ayudaba comprándole los chips de celular, lo hacía como voluntad de amigo. Nunca pensé en nada de esto. Me vinculan porque en ocasiones les prestaba mi moto Honda Tornado 25 que está vinculada en la quema del vehículo azul Gran Vitara. El Casquete se fue a quemar y regresó a mi casa. Esta mañana en la PJ me pidió disculpas por todo lo que me está haciendo pasar, que él se va a echar toda la culpa. ¿Quién es Yamilet Molina? Alexis la llevó a la casa y me la presentó como su nueva pareja. ¿Cómo se enteró usted de la muerte de Efraín Ruález? Aquella mañana abro la puerta y Alexis viene llegando. Me pregunta, brother, ¿ya desayunaste? Ese momento mi mujer prende el televisor y mira lo que está pasando y dije, chuta, qué pena. ¿Dónde fue eso? Recién me estoy enterando. Quinto, ella es Carla Yamilet Molina Monserrat de 25 años, ecuatoriana y guayaquileña. Ella era la pareja de Alexis Casquete y paseaba en el Gran Vitara Azul. La última vez que se subió en ese carro fue a comer McDonald's con su pareja. ¿Qué hace ella aquí? Presuntamente, y digo este término porque esto no está aún comprobado por la Fiscalía, pero las investigaciones apuntan a que ella fue la encargada de incinerar el auto desde donde dispararon a Ruález, que fue encontrado en las calles 25 y G en el suburbio de Guayaquil. Luego del asesinato, el presentador Yamilet se había cambiado el color de cabello para no levantar sospechas. De rubio pasó a negro. La mujer fue detenida el 15 de junio a las 10 y 22 am. En su versión libre y voluntaria, ella se deslinda de cualquier responsabilidad y solo argumenta cómo conoció a su pareja y detalles del auto. Cuando lo conocí, él andaba en una moto tornado blanca y me fue a dejar a mi casa. De ahí no me vi días con él. Nos dejamos de comunicar por el 19 de enero de 2021, hasta que me enteré de lo que pasó del ciudadano Efraín Ruález. Le mandé un mensaje y no me respondió. Lo llamaba y salía apagado el teléfono. Días después, en Valdivia estuvimos y él no salía para nada. Lo que sí me hizo fue cambiar el color de cabello. De rubio pasé a negro, pero nos seguían unos carros sospechosos. ¿Cuántas personas se encontraba en el vehículo en el momento del atentado? No sé, a mí solo me dijo que estaba con Chocho. ¿De qué manera se entera usted del incendio del carro Gran Vitara? De redes sociales, por Facebook. Yo no sé nada. ¿El carro incendiado era el mismo que usted se embarcó y conducía a Alex? Sí, es el mismo. En el diagrama de vínculos, existen más involucrados que ayudaron a maquinar y ejecutar el asesinato de Efraín Ruález. Pero todos estos autores materiales apuntan a un solo individuo por arriba de todo. El Choclo. Sexto, él es Choclo. Carlos Cristian Mantilla Ceballos, de 25 años, guayaquileño. Las investigaciones apuntan que la orden de asesinato salió de él. ¿Quién es? El líder de la banda Los Lagartos. El hombre lleva nueve años en la cárcel por una sentencia de asesinato. Desde allí dirige la rienda de la banda, quien busca controlar el sistema penitenciario. Él es hermano de un exlíder de la pandilla. El autor intelectual del asesinato de Ruález habría contactado a Choclo para ejecutar la operación. En su versión libre y voluntaria, manifestó que se enteró hace poco sobre el tema y con las personas se lo está involucrando de gana. No tiene nada que ver. Como fiscalía, yo exijo que se investigue todo esto. Si hay alguna llamada mía, alguna orden, yo no tengo nada que ver con esta gente. Vengo pasando la muerte de mis hermanos Fernando y Giovanni Mantilla, alias Gorra, siendo yo el único que queda vivo. Esto es una maldad que se me están haciendo, porque yo ya estoy por irme libre y buscar mi libertad. Casquete dice que usted habría ordenado el asesinato de Efraín Ruález. Jamás. En mi vida yo he hablado con Casquete, ni lo conozco. Y exijo a la fiscalía que se me demuestre. Respecto a la versión de New Yorkie, él dice que a usted lo contrató Abdalá Bucaram. Yo no tengo nada que ver. A mí nadie me ha contratado. Al tal New Yorkie, ni lo conozco, ni en vida lo he visto. Una vez recapitulado todas las versiones de los involucrados y desgranado el diagrama de vínculos, ¿quién está arriba de Choclo? ¿Quién dio la orden de matarlo? Choclo solo fue contratado a él y su banda por alguien con más poder. Esto es lo que dice el fiscal del caso, Víctor González. ¿Y por qué Daniel Sancedo quería matar a Efraín Ruález? Puede ser porque cuando vieron los temas de corrupción en los hospitales, el incremento patrimonial de Efraín se elevó. Y decían que él era el que se encargaba de todos aquellos muchachos de estos reality en ponerle negocio, darle casa, o sea, lavaba el dinero por intermedio. Son pre-instrucciones que tenemos, pero sí nos llama la atención por qué Salcedo está interesado en este caso. ¿Y por qué está interesado? Porque él comparece aquí a juicio acá ratito con abogados, el que nada debe, nada tema, ¿yo por qué tengo que comparecer a un proceso penal si a mí no me han llamado ni me han nombrado?